Mujeres de luz, seres de luz, de mucha honra y palabra sostenida, cuentas preciosas hermosas flores, ofrendando sus danzas a Mestri, señora de las pasiones, a la voz del huevo, sus delicados y hermosos cuerpos, evocan el vuelo de las mariposas, al suave vaivén de las hojas, al hermoso oleaje de las aguas, al calor y dulzura de las llamas del Padre Fuego, elevando sus danzas hacia el cosmos, y la Madre Tierra agradece sus caricias con sus danzas, irradiando su luz, su armonía reverencial, en cada una de sus danzas. Mujeres de luz, mujeres de la danza, mujeres del Calpuli, tonanti tlari cuatlicue. Mujeres de luz, mujeres del Calpuli, tonanti tlari cuatlicue.